Hasta el sector de Monte Sinaí, ubicado en el noroeste de Guayaquil, llegó el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, para conocer los terrenos donde se construirán las primeras viviendas del programa Casa para Todos. Una de las beneficiarias es Olga Urquiza, quien habita en Monte Sinaí hace más de siete años. Gracias, porque él ha permitido en esta mañana hacer realidad un sueño, un sueño de tener nuestra casa propia, donde nadie nos podrá sacar, donde nadie nos pueda decir, desocúpeme hoy esta casa, porque tengo que alquilarla, porque tengo que renovarla, porque así era cuando yo alquilaba. Durante el evento, el Gobierno Nacional entregó también mil resoluciones de adjudicación. Con dicho documento, los beneficiarios podrán continuar con el proceso de legalización de su terreno. Este Monte Sinaí se va a transformar, va a ser un ícono, donde todos los ciudadanos y ciudadanas, esas miles de mujeres que son parte de esta construcción de comunidad que vamos a generar, de nuestras manuelas, fundamentalmente, que van a ser nuestras lideresas dentro de todos estos barrios. Esta acción ratifica lo que venimos diciendo con absoluta vehemencia y claridad. Hoy se ve reflejada en una acción permanente del Gobierno Nacional que nos permite decir con claridad que ya dejó de ser una promesa de campaña y que hoy se traduce en una verdadera política pública al servicio de nuestra gente. El primer mandatario pidió a la población evitar que se produzcan nuevas invasiones con la finalidad de brindar los servicios básicos y mejores condiciones de vida. El Consejo de Guayaquil, que nos ofrece todo su apoyo también, no puede atender a todo barrio que se invade. Por eso hay que evitar que haya proliferación de invasiones. Hagamos de Monte Sinaí uno de los barrios lindos de Guayaquil y así debe ser, porque las cosas para los pobres no tienen por qué ser feas. Las cosas para los pobres tienen que ser bonitas, lindas. El Gobierno del presidente Lenín Moreno prevé construir 325.000 viviendas en todo el territorio nacional en el lapso de cuatro años. De esta cifra, 191.000 no tendrán costo y serán destinadas a personas que se encuentran en condición de pobreza. Lorena Intriago, Noticiero Ciudadano.